¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les traigo un tag y la verdad es que nadie me nominó, yo me invité solita, pero es que me parece muy muy interesante este tag y además quiero compartir con ustedes un poquito de mi gusto musical. Así que este es el 20 Songs Tag y vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿Mi canción favorita? Mi canción favorita se llama Goodbye Horses y es de Kyo Lazarus y la verdad es que no entiendo muy bien ni por qué me gusta, ni cuándo la escuché, ni a qué me recuerda. No entiendo muy bien por qué es mi favorita, pero siempre lo ha sido, entonces sí, esta es. Después el número 2 es la canción que más odio con todo mi corazón, con toda mi alma, la odio con toda mi vida y se llama Caramelo y es de un grupo de merengue que se llama Zona Rica y a Carlos le gusta mucho y yo la odio con todas mis fuerzas. De por sí, no me gusta el merengue, lo detesto bastante y esta canción es la peor de todas las canciones de la historia. En 3 minutos quedó una canción más o menos, la odio, la alucino muy mal plástico. Pero no me gusta, eso se pasa que es que me gusta el merengue. Ahora la canción que más triste me pone, tampoco entiendo muy bien por qué es, porque no, la letra es bonita, pero no me ha pasado nada parecido según yo, entonces es la de Stay, es de Rihanna, no tiene mucho y me gusta muchísimo esa canción, pero me transmite muy mal rollo, entonces me pone bien triste. Después tengo la canción que me recuerda a alguien, y hay una canción que siempre en la vida, toda la vida me va a recordar a alguien específico y es la de Lucha de Gigantes, que siempre me recuerda a mi papá, no, tampoco tiene nada que ver en relación con la letra, sino simplemente un momento en el que yo estaba con él y a él le gustaba, luego tengo la canción que me hace inmensamente feliz y se llama Stolen Dance, es de Milky Chance, pero la versión que más me gusta es una versión cover de Yellow Mellow que está en su canal y es la que tengo de despertador, tanta es mi amor por esa canción y por las dos versiones, aunque me gusta más la segunda, que la tengo de despertador y nunca me cansa, nunca en la vida. Luego una canción que me recuerdo en un momento específico es la de Mediodía de Café Tacuba que dice como de que un sábado a mediodía y la luz y la ciudad, algo así, y yo acababa de regresar aquí al Distrito Federal, entonces estaba libre como el viento, acababa de entrar a la universidad y era sábado y era mediodía, fue extremadamente como surrealista, pero me gusta mucho esa canción y me recuerda mucho al Distrito Federal y me hace como pensar que estoy aquí y eso me hace muy feliz. Una canción que te sabes perfectamente y esta es como un obvio, es With or Without You de YouTube y me la sé porque la canté, entonces me la tuve que aprender a fuerza, entonces me la sé de pe a pa, aunque la verdad me sé muchísimas canciones completas, soy como un iPod pequeño y moreno. Después una canción que me haga bailar absolutamente siempre se llama We Are Your Friends, es de Justice con no sé quién más, pero es un remix y me gusta muchísimo, me mueve esa canción, aunque Carlos siempre dice que cuando bailo canciones de música electrónica parece que soy drogada, pero me gusta. O sea, cualquier persona que haya escogido, ¿cuál me hace bailar? Una combia o algo así. Una combia me hace bailar porque no sé bailar. Después una canción que me ayuda a dormir es la canción más relajante de la historia, se llama Preludio en C menor y la verdad es que viene en un jueguito de mi celular y cada que estoy muy estresada y que no puedo dormir me pongo a jugarlo, pero siempre toco la misma canción y me gusta mucho. Y luego está la canción que me gusta en secreto, no es tan secreto porque la gente que pues sí se junta conmigo lo sabe, o sea, Carlos y César, tal vez, y es Muévelo de Sofía Reyes, no es que me siento orgulloso de que me gusta, pero me gusta. Una canción con la que te sientas completamente identificado, esto es difícil porque ahora mismo no me siento identificada con ninguna canción, pero en mi pasado hay una canción que me identificó mucho porque era como una copia de mí y se llama Soñaré de División Minúscula, esto es súper, súper, súper deprimente y súper emo porque no busquen la letra, pero sí. Una canción que me solía encantar y que ahora odio porque me gusta muchísimo es Happy de Pharrell Williams, me gustaba mucho, pero ay ya, qué flojera de canción. Luego está la canción de tu disco favorito, esto me costó mucho trabajo, tuve que escuchar el disco completo más de una vez para saber cuál era mi canción favorita. Primero les voy a decir que el disco favorito para mí es... Puta madre, se me olvidó, espérate, espérate, espérate. No se parece panda. Sí, sí, es de panda, pero espérame. Maritos Pecadores, a ver no, ese es de moderato. Hijo de puta, güey, cómo se me va a olvidar. El lujo no se le gusta. Ah, ya. El disco favorito para... no, mi disco favorito es... ¡Ya se me olvidó otra vez, no puede ser cierto, espérate! Y le voy a decir que yo puse la pencha arriba del refri. Mira, mi disco favorito es para ti con desprecio de panda y es que me gustan todas las canciones y, por ejemplo, este es un ejemplo de que todas las canciones del disco me las sé, obviamente menos las que no tienen letra, pero la favorita de todas estas es... porque todavía podemos decir una vez más, es el nombre más largo de la historia, pero es tan bonita esa canción, tan bonita. Creo que es la última, me encanta, me fascina. Luego está la canción que puedo tocar con un instrumento y yo creo que la que mejor me sale es Seven Nation Army, aunque también intenté una vez tocarla del cumpleaños y más o menos, pero me sale mejor Seven Nation Army y aparte se me quedó en mi mente porque siempre puedo tocarla, no me cuesta trabajo después y no se me olvida nunca. Después viene la canción que me gustaría cantar en público y la verdad es que a mí me gusta bastante cantar, pero tiene mucho tiempo que no lo hago en público, así que me da un poco de nervio. Sin embargo, me quedé con como la espinita de haber cantado como en algún festival musical de la escuela o algo así, una canción. Y no por mí, sino porque mi mamá algún día me dijo como Hija, antes de que mi mamá cantame esta canción, por favor, en público. Y es la de como La Flor, de Selena. Es rarísimo, no sé por qué mi mamá quería cantar esta canción, pero esa. Entonces, sí, supongo que quisiera cantar esta canción porque mi mamá me pidió ese favor. Después está la canción que me gusta para conducir y la verdad es que tengo mucho tiempo que no conduzco, pero supongo que si lo hiciera me gustaría conducir con Toxicity. Es muy buena canción, es de System of the Down y no sé, como que me haría ir un poco más a prisa de lo normal, o sea, 80 o algo así. Ahora tenemos la canción de tu infancia y mi infancia fue muy peculiar y yo no escuchaba la música que escuchaba todos los infantes, así que mi canción de la infancia o de la que más me acuerdo, esto va a ser rarísimo, es triste canción del tri. Entonces, la ponía todo el día, me gustaba muchísimo esa canción porque me parece que además la letra era muy bonita, es muy bonita. No sé si en ese momento pensaba que la letra era bonita, pero me gusta mucho y me la sé desde que tengo como 5 años, entonces, es una canción de mi infancia. Ahora tengo la canción que nadie espera que me guste y esto puede ser que nadie ahora y de mi actualidad espera que me gustase en algún momento, pero si me hubieran conocido unos 5 años atrás sabrían que es lógico que me gustara esta canción. Se llama Beautiful in Blue y es de Alzana y da mucho miedo. Ahora la canción que quiero poner en mi boda. Esto lo he pensado mucho, de hecho tengo una lista, una cursi, tengo una lista con las canciones que quiero poner en mi boda y en esa lista que está en una carpeta en mi computadora también tengo mis vestidos, mis ramos y todas las decoraciones de la fiesta. Entonces, una de las canciones que quiero poner en mi boda, yo creo que es mi favorita, se llama All of Me y es de John Legend, aunque ahí se va con una de Riley que se llama Creo en ti, están muy parejitas, no sé cuál de las dos. Y por último, la canción que quiero que suene en mi funeral. Y esta va a ser la más rara de todas porque no tiene nada que ver con todo lo que han escuchado arriba, es la única de Bamba que hay. Sí. Mi última de esa de los recoditos es la canción que quiero que pongan en mi funeral. No sé, pero me gustaría que la pusieran. Bueno, pues ahí estuvieron estas 20 canciones del 20 Songs Tag. ¿20 Songs qué? Songs Tag. Ah, Tag. Tag. Espero que les haya gustado muchísimo, espero que me hayan podido conocer un poco a través de la música según yo. Como mejor puedes conocer a alguien es a través de la música, no estoy muy segura o eso pensaba hace algunos años. Y ahora sí toca la hora de las nominaciones. En este caso voy a nominar a Angie Moretz porque creo que tiene buen gusto musical y también a Luna Music. Y eso es todo por esta ocasión, espero que les haya gustado un chorro. Recuerden que me ayudan muchísimo dándome deditos arriba. Si les gustan, todo solo me ayudaría a videos de este canal, suscríbanse. Aquí abajo está un botón rojo que dice suscribirse. Y también aquí abajo, en la lista de información, están todas mis redes sociales, en donde me pueden encontrar todas las semanas. Así que espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.